Las sanciones por chuponeo o escuchas ilegales han vuelto a ser temas de debate público. En ese sentido, el abogado penalista Mario Amoretti calculó que la pena máxima para los acusados por interceptación telefónica pueden ser hasta 10 años, dependiendo de la gravedad del delito. En el caso del concurso de delitos, de acuerdo a la constitución del policial, puede ir un veces suma. O sea que 6 años como mínimo y 10 como más. Entonces tenemos nosotros que, sumado con la interceptación telefónica, que son dos delitos distintos, entonces puede imponerse una pena por estar por encima de los 10 años. Sin embargo, las sanciones podrían ser más drásticas para el exfutbolista Roberto Martínez, acusado por interceptación telefónica en el municipio de El Callao, teniendo en cuenta que ejercía un cargo público y habría montado todo un grupo dedicado a estos delitos. O sea que el máximo que le podrían imponer solamente por interceptación telefónica sería 6 años como 8 meses. Y a eso se le suma, si hay una asociación ilícita, porque probablemente no lo hay, nadie interviene solo, los equipos, quienes hacen el suponeo, quienes son los que financian, etc. Hay un equipo y uno que se considera como una asociación ilícita. Hay un acuerdo de un número de personas para llevar adelante la comisión de hechos delictivos, como en este caso la interceptación telefónica. Y en la pena de 6 años, más 6 años y medio, podría estar 2 años. Mario Amoretti también consideró indispensable que se investigue qué otros delitos hay detrás de estas denuncias para establecer una pena más precisa.